Hola, bueno, ¿cómo están? Aquí estoy justamente con Mauricio Castañeda de LENAR y él trabaja precisamente con clientes internacionales al igual que yo. ¿Cómo están, Mauricio? Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos para ustedes? Aquí en Miami, ahora, el producto es de 400 mil dólares. Estos productos están entregados, van a ser entregados este mismo año. Si usted es un inversionista internacional y quiere comprar aquí solamente con 20% de depósito, hacemos contrato y lo podemos dividir 10% al día de contrato y después un mes después. El resto del dinero en el cierre. Ahora, ¿qué productos son? Son townhouses, con garaje, sin garaje, sin home family home. También tenemos sweet homes con novinios. Así que, simplemente, ¿qué tienen que hacer? Si usted quiere el producto en el sureste de la Florida, Miami-Drawan, contacte a Gustavo. ¿Ok? Y Gustavo va a poder ayudarles para llevarlos a una cita y atenderlos como se merecen. Y tenemos inventario, que es lo más importante. Gracias. Muchas gracias.